Realmente satisfechos como lo manifestó el presidente de la Unión Vecinal, el ex intendente Eduardo Aballe, nuestro apoyo a la fórmula que encabezaba Schiaretti y Arllora. Hemos trabajado para eso desde la Unión Vecinal. El agradecimiento a todos quienes han colaborado en la parte logística, tanto de fiscales como todo lo que hay que hacer para un acto electoral. Y yo creo que esto se vio totalmente ratificado en el resultado por la performance obtenida en la ciudad de Marcos Juárez, por supuesto ayudados por los votos vecinalistas. Yo me veo en la obligación como funcionaria pública porque uno está atento a lo que ocurre en la realidad que te circunda y también de expresarnos porque si hay una cosa que te brinda la democracia es la posibilidad de expresarte y te brinda esas herramientas importantes como es la de la expresión, en este caso nosotros representando a un partido político, como es la Unión Vecinal. Lo que yo quería manifestar es que la democracia no es solamente una forma de gobierno, Miguel, sino que es también una forma de vida y que transversaliza las distintas acciones que los funcionarios públicos sobre todo realizan. Nosotros encarnamos la democracia con actitudes diarias como la construcción de consenso, como la legitimación del poder, como la disposición al diálogo, como el propender al bien común, la igualdad de derechos, la solidaridad. Esto se ve y se encarna. Y bueno, realmente yo quedé anonadada, desconcertada y después un poco preocupada por las manifestaciones del señor Intendente Municipal, Pedro de la Rosa, una vez culminado el acto electoral, el otro día concretamente, en donde verdaderamente observo que quien está rigiendo los destinos del municipio de Marcos Juárez y también como jefe político del partido, que permitió que el año pasado accediera al cargo de Intendente Municipal, realmente manifestó, según el entender de nuestro bloque, una actitud totalmente antidemocrática. El dudar del acto electoral y, por otro lado, desconocer la legitimidad del voto popular para el cargo al cual accedió el legislador Germán Butarelli, yo creo que eso preocupaba. Yo lo manifesté hoy en sesión del Consejo Deliberante para que conste en acta realmente porque las elecciones se ganan con votos y no con intenciones. Las elecciones se ganan con votos que se consiguen a través del trabajo que uno realiza en la campaña electoral, a través de las actitudes que uno va manifestando a lo largo de la vida y no con sentimientos. Entonces yo escuché con profundo dolor y con preocupación las manifestaciones del Intendente cuando dice, y no por el hecho de no saludar, porque yo creo que eso lo podemos encuadrar dentro de una situación de tener respeto, cordialidad, pero el hecho de decir porque no se lo merece lo del legislador Butarelli y que en el sentimiento de la gente el legislador es otra persona, como en este caso la del ingeniero Boric, contra el cual no tengo absolutamente nada. Realmente nosotros hoy lo dejamos sentado en acta en la sesión del Consejo porque nos preocupó. Vamos paso a paso, Miguel, porque vos sabés que venimos de a pocos meses a haber participado de una contienda electoral local en donde después de tantos años, digamos, se armaron dos grupos, tanto la Unión Vecinal por un lado, Unión por Córdoba por otro, y vos viste los matices que se van teniendo en esos grupos. Si nosotros miramos quién en su momento había encarnado, digamos, manifestaba la cabeza de Unión por Córdoba como candidato a intendente en esta contienda electoral a nivel provincial, está en otra fuerza política. Nosotros en este caso sabemos y todos saben y se ha manifestado de siempre la relación que siempre hubo de la Unión Vecinal con el contador Schiaretti. La relación de Eduardo Avalle, concretamente con el contador Schiaretti, con Juan Carlos Macei, un dirigente muy importante dentro del departamento, y toda la colaboración que siempre Unión por Córdoba de la mano del contador Schiaretti ha prestado al municipio de Marcos Juarense. Entonces la decisión fue en esta instancia a nivel provincial acompañar al contador Schiaretti. Sabemos de los ofrecimientos que tiene el ex intendente Eduardo Avalle para participar del equipo del Ejecutivo, del gobierno de Schiaretti, que eso será una decisión que ya la tomará Avalle. Y por supuesto que ahora vendrán las reuniones. Esto fue consensuado, se habló con las bases dentro de la Unión Vecinal y no hubo ningún problema ni ninguna reticencia en colaborar en este sentido, en prestar nuestro apoyo, en prestar nuestro voto y de trabajar como lo hemos hecho. El tiempo irá marcando cuáles son los pasos que vamos siguiendo, qué es lo que puede llegar a ocurrir en distintas instancias electorales, porque sabemos que vienen muchas este año y que, por supuesto, siempre uno está pensando en lo que va a ocurrir dentro de tres años cuando tengamos que volver a las urnas para elegir al intendente que tenga que regir los destinos de Marcos Juárez por cuatro años más.